¡Suscríbete al canal! Tío, es escribir, loco. Rift. Vale, C764. 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 Ok. Ah, que estoy con Tainted. Cagada, espérate. Este. Está con el Tainted Isaac. Vale, aquí lo tenemos. El Rift. Calidad de ítem 4. También como el de Void. ¿Vale? Consume todos los pestales en la habitación. Es como el de Void y como el otro. Bueno, el de Tainted Apollyon. Consumir los objetos hará parecer, o consumir un objeto hará parecer un ente. Un Rift. Un... ¿Cómo se dice? Un Rift, coño. Un... Una grieta. ¿Vale? Que dispara a los enemigos. Es un familiar. Y este familiar... ¿Vale? Vamos a consumir el dado. Bueno, ¿quieres parar la música, por favor? Vale. Este familiar, como veis, empieza bastante sencillito. Como cualquier otro familiar. Dispara. Me imagino que hará nuestro daño base. Pero tiene una particularidad muy curiosa. Y es que va bufándose. ¿Vale? Se va bufando. A medida que vas comiendo más y más ítems, se va haciendo más fuerte y más grande. Lo cual está bastante guapo, ¿eh? ¡Tarán! Lo vamos a ir probando, ¿eh? Supongo que me iré comiendo los objetos pochetes. Los objetos malos. También tienes inergias, por cierto. Tienes inergias. Y creo que ganas diferentes habilidades también. O sea, que es curioso, la verdad. Es un objeto bastante curioso. La gente se hace unas cosas, tío. La gente hace unos mods más guapos. Your devotion to me. Vale. Tenemos de nuevo el rift. Algún objeto seguro que me acabaré comiendo, ¿eh? Uy, de como vuelan las moscas esas de los cojones. Me aturde un poco el pli-pli-pli-pli del disparo, ¿eh? No os voy a engañar. Me aturde un poquito. El... Este me pone la cabeza un poco así. Normalmente suelo probar los mods casi que el día que los publican, ¿eh? Porque me meto todos los días en la workshop. Y los voy viendo, ¿sabes? Y algunos no tienen ni votos. No tienen ni nada. Vale. Face reward. Cojoin. Dispara lágrimas que copian tu daño. Espérate. Vale, hagamos una cosa. Nos llevamos Ghost Pepper. Porque Ghost Pepper no lo puedes no llevar. Es uno de los mejores objetos del puto juego. Ah, que no quiero comerme Face reward. Porque Face reward también copia mis lágrimas. Está guapo, tío. Copia tu daño. Me da pena, ¿eh? Nah, me lo voy a llevar. Nos comeremos el objeto de algún boss, seguramente. Papi papá. Pipa. Papi papipipopopo. Papo. Your devotion to me. I require a sacrifice. Creo que probablemente había de eso, ¿loco? Vale, utilicemosla para abrir... Eso es. Car battery. Un momento. Aquí tenemos... Una cuestión... Bastante... Cuestionable. 4,5 voltios... Con este objeto puede estar muy bien, ¿no? Teniendo Ghost Pepper podemos hacer un montón de daño. Car battery no funcionará. O sea, no va a consumir dos veces las cosas. Así que voy a armar esto. O sea, no voy a consumir el mismo objeto dos veces. Lo consumo una vez y la segunda... La segunda... La segunda... Consumisión... De Car battery no funciona. Gracias. ¿Qué rico? ¿Qué rico? Vegard podrido. Correcto. ¿Sabéis que podéis hacer vosotros? Aprovechar y suscribiros a este canal. Activar la campanita. Dejar un like. Un comentario. Que esas cosas son gratis, chicos. Ayudan mucho el canal, ¿vale? Muchas gracias, de verdad. ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? ¿Puedo estar aquí en la sala secreta? ¿Esta es la... ¿Esta no es la... La... Chaos Card? Ah, Huge Growth. Está muy bien. La sala es súper secreta. O está aquí. O está aquí. Pues no sé. ¿Había bomba en la tienda? Puedo probar ambos sitios, ¿eh? Me suena nada más que estaba aquí, ¿eh? Porque arriba igual estamos en el tope del mapa. Y no puede haber nada por encima, quizá. Vale. A ver si está donde yo pensaba que está. A ver si estoy en lo correcto. Me juego lo que sea que está aquí. Eh, no juego nada. Es mentira. Pues no es donde está, ¿eh? Un fuego. Tira un fuego, ¿no? No tira ni un fuego, coño. Ahí está. Qué asco de bicho. Vale. La Dash Key no la podemos comer. Nos da dos... Bueno, no. Me la va a llevar. Me da dos llaves, un corazón. Y uno de suerte, que está muy bien. Es muy buen ítem. Podría tirar fuegos, ¿no? Ahí está. Tíralo bien, tonto. Me aturdé un poco el plin, 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 plin del... Del Rift, ¿eh? Vale. Ah, me da un Lucky Penny. Me lo va a llevar también. Vámonos. Ya que le subiremos más ítems. No pasa nada. Es que me da uno de suerte. Para el Ghost Pepper es Jesucristo. Esto, ¿no? Your devotion to me. I require a sacrifice. Vale, no me quedan bombas. ¡Joder! ¿En serio? Vale, volveremos si conseguimos alguna que otra bomba. No, aquí nada. El Ghost Pepper no rompía... ¡No! Primera vez que la parálisis me hace daño. O sea, quiero decir que la parálisis es una putada en medio de un combate. Primera vez que me ocurre. Venga ya, hombre. Vamos a ver. ¿Corazones? Fuck you. He perdido toda la vida, ¿eh? Ahora, déjate de Mua. Tengo dos de suerte y no sale casi nada el Ghost Pepper, ¿eh? Le cuesta mucho, tío. ¡Joder! Vale, ponte el aquí. Protegemos pacto. Gracias. Necesito dos bombas. Bueno, todas las Píldoras son una mierda, coño. Vale. 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 Si hay cofre gris... Bueno... ¡Joder! ¡Qué mala suerte! Dije, bueno. Si hay un cofre gris... Igual pueden salir bombas. Bombas han salido, sí. Fuerte Ghost Pepper, tío. Qué objeto tan roto el Ghost Pepper. Y cuanta más suerte, más roto estás. Uf, ese sonido deberían quitárselo, ¿eh? Ese sonido deberían quitárselo. El plin, plin, plin. Deberían quitarlo, ¿eh? Aturde. Llega a un punto que es como que... Stop, ¿sabes? ¡No! ¡Hijo de puta! I found pills. Oye, una bomba. Una sola, más que sea. No pido más. Evil in this world. Vale, hay una bomba que puedo comprarla. Y el stopwatch ese me gustaría también poder llevármelo, ¿eh? Quizás robarlo, vamos. ¿Bomba? Fuck you. Bueno. Voy a comprarla. Y voy a abrir los dos cofres grises, ¿vale? No voy a utilizarlo en el cofre de piedra. Porque puede ser un desperdicio. Pues nada, tío. Adiós, vida. Gracias. Buenas habitaciones. Sticky bombs. ¿Me la como? ¿Me la como? Riffling tears up. Vale, ahora supuestamente dispara más rápido, ¿no? También creo que depende del ítem que te comas o de la cantidad de ítems que te comas, ¿eh? Supuestamente dispara más rápido. Supuestamente. Por favor, bombas. La madre que os parió. Me tengo que haber llevado el sticky bomb, ¿eh? Que eran cinco bombas de gratis. Vale. No recuerdo cómo abrir el config menú. ¿M? No. Buenas, heridos. Buen dos, yo. Madre mía, qué mal se me está dando, ¿eh? Qué mal se me está dando, tío. No paro de comer hostias. Pero me están tocando unas habitaciones más extrañas, tío. Vale, el indie squad me ha dicho Bitomic que le ha hecho un rework al objeto. Me lo va a llevar. Le ha quitado el cap de tier delay. O sea, antes de este objeto, rompí el cap, ¿sabes? Ahora lo rompe, pero no tanto. Pues me lo va a llevar. Vale, aquí sí sacaré pacto, ¿no? No puedo ser tan inútil. Evil in this world. Epa. Vale, casi cargado. Ahí estamos. Bombas existen. Gracias. Vale. ¿Por qué me cuesta tanto esquivar ciertas cosas? What's going on with me? Como se tanquean los fuegos, ¿no? Impresionante. Vale. Bomba. Tienda. Esto, esto. De full. Un potato piler, ¿eh? No estaría mal un potato piler. No, vaya, nada. Bueno, podemos meter un reroll. Eh, eso está muy bien. Eso está cojonudo también. Vale, voy a llevar más cosas. Si puedo. Vale. Vale. ¿Puedo abrir ahí? ¿Vale la pena? Sí. No. Uh, Torfoto. Bien. Tier delay. Es que, te juro que quiero comer ítem, pero me están dando objetos buenos. ¿Llave? Vale, bomba. Es que me están dando objetos buenos que me da mucha pena comerme. Buena, Herrier. ¿Qué me pasa? Que no puedo doyar cosas. Soy gilipollas. ¿O qué me pasa? ¿Qué me pasa, tío? ¿Qué mal estoy jugando últimamente? ¿Qué está ocurriendo? Me hago mayor, eh. Duplica. Vale, perfecto. Me lo como. Eh, ha cambiado. ¿Qué ponía el mensaje? No lo leí, tío. Vale. ¿Se ha hecho más fuerte? ¿O ha ganado tier delay? ¿O qué ha hecho? Pero el sonidito, insisto, es muy molesto, eh. Es lo único que cambiaría por ahora. Que es la hostia de molesto, tío. Esto me viene muy bien aquí. Me falta una moneda, eh. Para poderme llevar los dos objetos de la tienda. ¿Cómo la puedo conseguir? Muy loco que estuviese ahí. ¿Y aquí? ¿Dónde puedo estar, tío? ¿Puedo abrir cualquiera de estos cofres también? Una moneda, por favor. Bien. Maravilloso, cojonudo. Vale. Voy para la tienda primero a comprarme... Bueno, compro uno y robo el otro. No puedo hacer otra cosa. Voy a comprar el champion belt. Y voy a robar este. Bueno, espérate. Antes de robarlo, me voy a llevar un corazón de alma. Y robamos. No, espérate. Me llevo el saco también. Vale. Estupendo. Ahora sí. Buen combate. Ahora puedo llevar pacto de ángeles. Perfecto. Muchas gracias. Y objeto de boss. Hombre, como los ángeles me den tres objetos. O sea, tres pedestales. O cuatro pueden llegar a darte también. Me hincho aquí con el rift, eh. El rift MC. Muy pocos pillaron esa referencia, ¿no? Esto me lo va a llevar. Ah, uno solo. Bueno, espérate. Vamos a... Podemos comernos tres ítems. De hecho, voy a comerme tres ítems. Parece que aún puede salir otro, eh. Locus ese. Vale, ya está. ¡Pum! Ha crecido un poco, ¿no? Splitting, rifting. Ha crecido un poco, pero no sé si... Si ha sido worth it. O sea, no sé cuánto daño habrá ganado. Cuánto tier delay, no sé. Simplemente ha crecido un poco. No sé cuánto daño hará. O qué sinergia tendrá, si tiene alguna. ¡Eh! Tiene Holy Sh... Eh... Spoon Bender. Ha ganado Spoon Bender. Ha ganado Spoon Bender. Mmm... Curioso. Let's go. La píldora. Va a ser más pequeñito. Vale. Uh, la Small Rock. Maravilla, ¿no? Estoy fuerte, narices. Un objeto, por favor, para comérmelo. Enemies spawn, floating bones on death. Me lo como. Se ha hecho un poquito más grande. Damage up. Nice. ¿Es más grande la lágrima? Creo que es un poquito más grande. Puede ser. Esto me lo va a llevar. Vale. Y puede ser todavía más grande, ¿eh? Mucho más grande. Hacenme caso. ¡Tum, tin, tun, tun! ¡Expectado! ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Oh! ¡Monedita de la suerte! Sabes lo que significa eso, ¿no? Más fuegos. ¡Ping! No tengo llaves. ¡Fuck! ¡Pum, pim, pum, pum, pum! ¡Carta! ¡Temperance! Voy a perder el corazón blanco, ¿no? ¡Ay, se divide la lágrima! Como Cricket Body. O sea, ahora mismo tenemos más Tier Delay, más daño, Spoon Bender y Cricket Body en el... En el Rift. Ah, y por cierto, puedes soltarlo cuando quieras, ¿vale? Puedes cambiarlo. Creo que sigue contigo. Creo que si lo sueltas, el... Sí, estoy convencido de que si lo sueltas, me pareció leerlo. Él sigue contigo, el compañero. Lo que pasa es que, claro, ya no podrá ganar más sinergias ni crecer ni nada. De todas formas, ahora estoy roto de cojones, ¿eh? Esto. 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 Y esto. Ah, no puedo comprar nada, ¿no? Bueno, pues no. You're devotion to me. I require a sacrifice. Buenas, Heria. 48 horas de energía. Voy a coger esto. Esto es Depth 1, ¿no? Vale. Suicide King. Pero te la... ¡Uh! ¡Opa! Piercing Riftling. ¡Ah! Ahora sus lágrimas son penetrantes. ¡Lágrimas penetrantes! ¡Qué guapo! Temperance. Suicide King. No tengo nada que hacer aquí. Nos vamos. Ahora sus lágrimas son penetrantes. ¡Qué guapo! O sea, ¿cuántas mejoras tendrá? Pues vamos a hacer un pequeño... Una pequeña entreguiñuela al final de la run. ¿Vale? Que sea... Hacemos spawnear un montón de ítems. Y nos los comemos, ¿vale? A ver cuánto puede llegar a mejorar el objeto. Pero vale, aquí es una run for fun. ¿Vale? No estoy desbloqueando nada. Además, Isaac ya lo tengo completado al 100%. No, pero es que mods... ¡Cáete la boca, coño! Esto es para gente que quiere divertirse. Jugando a un juego. Que es para divertirse. Llámame loco, ¿eh? Diem press. Your devotion to me. Bueno, me permite llevar dos trinques. Nah, me lo como. ¡Fum! Tears up. Dispare un poquito más rápido. Yo creo que ganará como 0,3 o algo así, ¿eh? No sabría cuál es la cifra exacta, pero... ¡Ay! ¡Me he metido aquí sin querer! Liada. Me podría comer esto, ¿eh? Me podría comer los dos. Pero no. Vamos a llevarnos la Polaroid. ¿Sabes lo que te digo? ¡Ah, me puedo ir! Me puedo ir. Es mucho más grande. Hace más daño. Cojonudo, ¿no? ¿Cómo vamos? Vamos bastante rápido. No creo que este objeto esté OP, ¿vale? No creo que OP sea la palabra. No deja de ser un compañero. Que está bien. Y tienes que sacrificar muchos objetos por el camino, ¿vale? Los cuales algunos, pues, te servirían. Para hacer ciertas sinergias o consumibles o lo que sea. Y fijaos los objetos que tengo. Los objetos que tengo en el inventario. O sea, voy fedeado por el Ghost Pepper. O sea, no os penséis que voy fedeado porque... ¡Ay, Dios mío! Que roto está el Rift. No. Voy fedeado por el puto Ghost Pepper. Ghost Pepper, velocidad de ataque y 5 de suerte. De hecho, no considero roto el juego. El roto, el objeto. No lo considero roto. Además, para crecer lo suficiente para que sea fuerte, de verdad. Creo que necesitas muchos, muchos ítems. Pero es que ya voy flying, ¿sabes? ¿Lo veis? Es lo que tiene Ghost Pepper. O sea, Ghost Pepper en primera habitación de tesoro. Y 5 de suerte. Pues ya estaría, ¿no? Hemos ganado la run. Es gilipollas. Nunca me acuerdo de options. ¡Déjame! La verdad es que siempre me preguntáis cuál es mi objeto favorito. O cuál es el objeto más roto. Y siempre os digo que es Sacred Heart. Siempre. Siempre digo Sacred Heart. Pero, tío, Ghost Pepper... Es que... Mira esto, tío. Ghost Pepper, ¿eh? ¡Pam! Shocking. ¿Qué será Shocking? Shocking Riffling. ¿Qué será Shocking? Igual hace daño eléctrico. Igual hace daño eléctrico. Las lágrimas tienen Tech X, ¿no? No, Tech X, ¿no? Tech 0 o Tech 0.5. ¿Cuál era ese? Jacob Ladders no es, ¿no? ¿O sí? Ay, no sé cuál es ese. Igual es Jacob Ladders. Creo que es Jacob Ladder, ¿no? Está cojonudo. Está absolutamente cojonudo, ¿eh? No sé para qué estoy guardando Huge Growth. Hostia, lo que mete el Jacob Ladder. Uf, ¿cuánto daño hará? Hombre, el tamaño de su lágrima es como el mío. Igual hace también nuevo 10 de daño, ¿eh? Cuidado. Vale, recapitulemos. Daño, Tears Up, Jacob's Ladder, Spoon Bender y Cricket Body. Por ahora, ¿eh? Si consigues un BF, también le afecta. Le duplica el daño con BF. Au. You're devotion to me. Buenas, Herrier. Esto me hace más pequeño todavía. Vale. Soy más pequeño que el Rift. Que el portal. Portal, grieta, llámalo como quieras. Me pasan por encima las lágrimas. Me pasan por encima. Voy a coger las cosas. Ya no me hacen falta. Las coge igual. Qué rico, ¿no? Ese Ghost Pepper atravesando así en diagonal la piedra de los enemigos. Me pone guarrete. ¿Sabes qué me pone guarrete también? La hamburguesa que me voy a comer hoy. Y mañana un Burger King. Eso sí me pone cerdo. Me pone súper cerdo. De hecho, a mí si me quieren decir guarrerías, dime McFlurry, King Bacon, ¿sabes? Salsa Cheddar. Casi me empuja fuera de la puerta. O sea, fuera de la habitación. Vale. Pow. Riffling damage up. Más daño todavía. ¿Corazón? No. Ni corazón ni corasao. De hecho, voy a bajar. Vamos a bajar. Vamos a ser este cabrón. Lo que necesito baterías. No quiero ninguno. Me gustan, ¿eh? No me puedo comer ninguno, ¿o qué? No hay batería, chicos. ¡Qué rabia! Cuatro, ocho horas en el... No, es perks. ¿Batería? ¡No! No hay baterías en ninguna parte. Vale, puedo comerme... Ah, no, tampoco puedo comerme esto. No puedo comerme nada, coño. No puedo comerme nada. Ah, qué tonto soy. Tenía que haberlo calculado. Bueno, realmente sí que puedo comerme uno de los dos, ¿eh? Ah, por cierto, puedes dejar... Como os dije, puedes dejar esto aquí. ¿Sabes? Y el portal sigue contigo. Así que, claro, ya no le podrás hacer crecer ni nada. ¿Batería? Bueno, puedo matar a Hash y luego volver y comerme uno de... De las alas esas. ¿Me pasan por encima las lágrimas? Creo que sí, ¿no? Bueno, depende de las lágrimas. Creo que me pasan por encima. Soy tan chiquito. Vale, esas no me pasan por encima. Bueno, ya basta, ¿no? Estoy bien posicionado, ¿verdad? Au. Al final me muero y todo, ¿sabes? Mucho ruido, ¿eh? También. ¡Ole! Puedo salir, ¿verdad? Puedo salir... Y venir aquí y hacer... ¡Nyama! Dama, chap. Tía, la lágrima es enorme. Vale, tenemos la Polaroid. Vale, quiero ir arriba. Mira los pocos objetos que tengo. Todos los demás me los he ido comiendo. Bueno, es que los que tengo es suficiente. O sea, Ghost Pepper y Tier Delay y suerte. Ya está, no necesitas nada más. ¿Abres o te abro? Eosan... A Galaz. Hostia, qué sé, tío. Creo que no es tan inútil, ¿no? A Galaz. A ver, no es inútil, pero... Muy pocas veces que sacas partido. Muy, 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 muy pocas, tío. Expect... Expect... Creo que ganen alguna sinergia más, ¿eh? Creo que el Rift gane alguna sinergia más. Au. Ups. Quita. He llegado directo al boss, ¿eh? No me he perdido ni una vez. Soy buenísimo. ¡No! ¡Los fuegos! Le han salido como cinco fuegos seguidos, loco. Se ha cagado vivo. Ay, qué bueno. Pum, 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 pum. Uuuh. ¡Pum! Riftling Damage Up. ¡Dios, mira la lágrima! Ah, ahora tiene Rubber Cement. Rebota. ¡Ay, gilipollas! Parte de llaves. Vale. Vale, el portal tiene Rubber Cement, tío. Parará, papapa, papapa, papapa. Te lo comes. ¡Dama, cha! ¡Dios, la lágrima! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Ah, bien, pero! ¿What? No ha habido voz secreto aquí. O sea, voz extra. No ha habido voz extra aquí. Bueno, lo que hay. I found pills. Deberían poner algún tipo de sinergia o de algo, ¿no? I found pills. Porque no es absolutamente nada. Como puberty. Puberty te come tres y te conviertes en adulto. Y te da un corazón y tal. Pero I found pills. Estaría guapo también que te dice algo. Bitomic. Bitomic, créate alguna sinergia con I found pills. Gente, ¿se os ocurre algo vosotros? Si te comes tres, I found pills. Se aceptan sugerencias en los comentarios, ¿eh? Para que Bitomic cree un mod. ¡Ay! Se me laguea. ¡Bamba! Tears up. Ah, lágrimas penetrantes también. Es verdad. Otra de las sinergias que tiene el... El rift. Los cofres rojos aquí no dan nada. Nada más shot. Nos vamos a Delirium. Sí, ¿no? Disfrutamos un poquito más de todo esto. Espérate, vamos a explorar el resto. Mira, doble baby plum. ¿Sabéis que si vienen a tu casa? O sea, si no les haces daño, vienen los dos baby plum a tu casa y te montas un pedazo de trío. Para los anales de la historia. Pero tienes que no hacerle daño, claro. Esto es Coyoynet, ¿no? Me falta uno para Coyoynet. O me lo comí. Ah, no. Tengo Face Reward y este. Me falta uno para Coyoynet, ¿eh? Hipercoagulación. Me lo como. Más daño. Así que, de nuevo, me gustaría saber cuánto es lo que... Uh. Ah, no me lo puedo llevar. Bueno. O sea, no me lo puedo comer. Me gustaría saber cuánto aumentan los valores. ¿Sabes? Cada vez que aumenta de daño y de tier delay, ¿cuánto es? Uno de daño. 05 de tier delay. 02. ¿Cuánto es? Me vas a delirio. Me voy a echar unas risas aquí. Madre, qué hambre tengo. Bye, bye. ¿Qué es eso? Dingleberry. ¿Hace aparecer dos dips amistosos cuando limpias una habitación? Ah, dos cacas, ¿no? Dingleberry. ¿Pero eso será de un mod? Puede que sea de un mod. No lo había visto en mi vida. Ni recuerdo haberlo desbloqueado. Buenas tardes. Au. Dame, macho. Puede que ya no gane más sinergias, ¿eh? Y puede que lo único que gane a partir de ahora sea simplemente daño. Puede ser. Coño, delirion ya. Vale, pues yo quiero probar una cosa aquí, ¿eh? Ando, coño. Si también copia al miniquíper. Al mini... Al minigrid. Curioso. Que sí, que sí. Delirion, que sí. Hagamos una cosa. Gift item. Por si acaso. Vale, me curo un poquito, ¿sabes? Para que no me mate. Curaciones. ¿Dónde está? Qué asco le tengo a delirion, de verdad. Qué asco de vos. A tu puta casa ya, pesado. Creo que no me moría, ¿eh? Vale, hagamos una cosa. Y es... Spawn... Vale. 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 ¿Qué pasa si me como todo esto? Por favor. ¡Tus muertos! Vale. 5.11... ¿Cómo se llama la battery? Bueno, de battery. C63. 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 ¿No me recarga la batería? Ah, bueno, espérate. ¿No me recarga la batería? Ah, bueno. Spawn. ¿Puedo poner battery? Vale. Battery 5.90.2. No. Ah, little battery. Battery up. ¿Cómo es battery up? 1.000.48. ¿Cómo se hace para hacer aparecer una batería, tío? Spawn identity. ¿Estará aquí detrás la batería? Sale la carga, ¿lo veis? Pero no... No me carga. A ver. Micro battery. Golden battery. Battery boom. Mega battery. 5.90.3. 5.90.3. Vale, cojonudo. ¿Era este? Vale. A ver cuánto puede llegar a crecer esto. A ver. Hostia, tú. Nos hemos calentado, ¿no? Vamos a calentarnos un poco más. O sea, hemos confirmado que el escalado de esta cosa es infinito. El escalado es absolutamente infinito. En fin. Está guapísimo el ítem, ¿eh? Hombre, no vas a llegar de una cosa así a menos que rompas el juego de alguna forma. Pero está risa. Está bastante guapo. Os dejaré el mod en mi canal de Discord, como siempre, ¿vale? En el canal de IsaacMods. Ahí lo tendréis. Por si queréis descargarlo, probarlo y, yo que sé, echaros unas risas. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Gracias por ver el video